Yo soy el muchacho al héroe que me aparezco tomando con mi botella de vino y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntense lo acupido. Yo soy el muchacho al héroe del cielo favorecido. Eres como la sandía, tienes uno verde por fuera. Si quieres que otro te goce, pide a Dios que me muera. No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí. Solo la cama en que duermo, se compadece de mí. Con una baraja nueva quisiera verlos jugar, a ver si conmigo pierdes. Hasta el modito de andar. Ya con esa merecido, a orillas de un campo verde. Aquí se acaban cantando, versos del muchacho al héroe. ¡Suscríbete al canal!